Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca. Y ojo, que el señor Jara está como Rocky Balboa en los últimos momentos de las películas. Está que rabia. Está con el ojo del tigre y lo vamos a presentar. Señor Balboa. Ay, perdón, señor Jara. Rocky Balboa. On fire, Rocky Balboa on fire. Tiene usted los tres minutos de oro. Ahí estoy convaleciente, don Sulte, lo sabe. Vamos a ver, no nos extrañemos de todo lo que nos viene pasando porque nos lo tenemos merecido. Cuando te gobierna un idiota, tienes el gobierno que te merece. Abascal, intelectualmente, es un cero a la izquierda. Políticamente ha hecho una travesía importante, bueno, con muchas ayudas. Pero, ¿qué ha hecho hoy? Le han cortado la cabeza a los cuatro vicepresidentes. Resulta que niega una rueda de prensa porque no tiene sitio una serie de cinco plantas. Pero es que, además, lo hace hoy para taparle las vergüenzas a Pedro Sánchez, que es su gran amigo. O sea, aquí el enemigo de Pedro y de Abascal es el Partido Popular, que es el socio necesario para echar a Sánchez de la Moncloa. Es decir, es un triángulo de las Bermudas. Entonces, es todo vergonzoso. Vergonzoso. No, no, no. Y después, además, ¿cómo quedan esos cinco gobiernos? Pues quedan en el aire. Y esto, por 400 chavales, si el debate, lo ha comentado antes don Javier, el debate no es si los menas, si los menas, no. Si esa es la parte más tierna del problema, porque son menores de edad. Algunos no porque hay mucho fraude. Pero, efectivamente, el problema es la inmigración ilegal que nos invade. Entonces, esto es un problema de Pedro. Me voy a Algeciras, me voy a Ceuta, me voy a Melilla y le monto ahí una manifestación de 30.000 personas. Y entonces hago un frente como un PP-Vox y avise. Pero no. Aquí se trata de ver quién sale. Primero, para ver si gano un puño de votos un rato. Y por el camino, por supuesto, le tapo la entrada de la UCO en la Diputación de Badajoz, el banquillo de Begoña y lo que haga falta. Porque, lógicamente, no ya en Madrid, que afortunadamente no dependemos de Vox para nada, hay estabilidad política gracias a Isabel Díaz Ayuso. Pero es que en estas regiones, en Badajoz, en Castilla y León, en Valencia... En Valencia que el gobierno funcionaba perfectamente. Bueno, y además están haciendo cosas... Lo ha comentado el señor Margallo hace un rato, ¿no? Cosas muy importantes, como la ley de concordia. Frente a la discordia, la concordia. A Aragón también. Bueno, pues en estas comunidades autónomas, durante los próximos 15 días, no se habla de otra cosa. Porque es que has partido por la mitad todos los ejes que... El primer año de legislatura es fundamental para que después puedas centrar el resto de los tres años. Y este año yo creo que, con altibajos, hemos visto como en Extremadura, aquello ha sido un circo de tres pistas. Sinceramente, hasta que la señora Guardiola y Oce se entendieron con Buxadet. Bueno, pero una vez que eso ya ha sucedido, se asientan otras candaleras. Sinceramente, tenemos lo que nos merecemos. Bueno, amigos, vamos a seguir presentando. Y de nuestro querido doctor, vamos a presentar a nuestro querido Raúl Sánchez. Buenas noches, don Raúl. ¿Cómo está? Buenas noches, Jesús. Hombre, no estoy tan eufórico, digamos, no eufórico, ¿no? Pero tan acelerado en este caso como mi compañero. Pero sí que es verdad que yo estoy, bueno, no indignado, pero creo que es un error, ¿no? O sea, es un error porque al final yo creo que pierden tanto el Partido Popular como el Partido... Pierde España. Sí, pierde España por encima de todo. Pero pierde tanto el Partido Popular como el Vox en este... También que pierda los partidos políticos me da lo mismo. Pero lo que pierda España, no. Sí, pierde España y gana Sánchez, ¿no? O sea, al final es un poco la crónica de todo esto. Creo que se ha gestionado mal por parte del Vox, pero yo creo que también se ha gestionado mal por parte del Partido Popular. O sea, creo que el órdago que le lanzó a Bascal, no sé si hay algo más detrás de todo el tema de la inmigración y de los menas. Pero es curioso, ¿no? Porque al final todo esto, que la razón por la que en este caso Vox se ha roto los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular ha sido por el tema de los menas, ¿no? Pero Junts en este caso ayer se abstuvo en Cataluña precisamente por este tema, que al final es lo que pedía un poco Vox al Partido Popular. Oiga, no voten ustedes a favor, si quieren absténganse como diciendo no estamos de acuerdo. Y yo creo que ahí ese pulso, no sé si feijó o no se lo terminó de creer o pensó que, bueno, pues que rompan los gobiernos, que al final salimos ganando. Pero si bien es cierto es que ha costado mucho recuperar determinadas comunidades autónomas, como puede ser Extremadura, Baleares y la comunidad valenciana para el gobierno de tanto el Partido Popular como de Vox. Y veremos a ver qué va a pasar con esos gobiernos. Veremos a ver, porque sí que es verdad que tienen los presupuestos aprobados estas comunidades autónomas, pero el año que viene probablemente tendrá que haber unas elecciones. Entonces, yo creo que aquí Vox sí que es cierto que con todo lo que está pasando a nivel europeo, que bien lo comentaba antes Margallo, todo el tema de los grupos políticos que se están, digamos, reagrupando determinadas coaliciones a nivel europeo, el tema de inmigración es un tema capilar ahora mismo para Vox, porque el tema de inmigración está generando bastante incomodidad en parte de la sociedad europea, en parte también de la inseguridad que pueda crear este tipo de inmigración. Y veremos a ver cómo se gestiona. Entonces, veremos en los próximos días, porque esto sí que es verdad que esto es un fuego que va a seguir en los próximos días. Y desgraciadamente, esto va a provocar que se hable menos de Begoña Gómez, de David Zagra y de los, en este caso, los fugos que tiene Pedro Sánchez en torno a su familia, porque le ha venido estupendamente que salga esto en todos los titulares de la prensa de hoy. Y teniendo en cuenta además que las declaraciones, que aunque han sido mínimas de Begoña Gómez, eran muy potentes de cara a que habría titulares de la prensa. Y al final no ha sido así, porque han abierto los titulares la decisión de Vox de romper los gobiernos autonómicos. Pues vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir hablando de Begoña Gómez, que es que es la noticia mundial. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, sentada en el banquillo. ¿Cuántas veces hemos hablado? Le hemos hablado a ustedes. Sánchez al borde del banquillo, Marlaska al borde del banquillo. Pero es que Begoña Gómez ya en el banquillo. Y atención a esta noticia, dice, es que usted no es más que nadie. Dice, la bronca de cinco minutos del juez a Begoña Gómez. Señor Venegas, sacaron a los abogados. Estas imágenes no han salido publicadas. Esto es una exclusiva del Confidencial Digital, en este caso. Y hablan como Camacho y Begoña se quejaban una y otra vez de que no les grabara, de que no les grabara, de que solo saliera el audio, de que tenía que obligar a los letrados de la acusación a quitarle los móviles. Insiste una, insiste dos, insiste tres, insiste cuatro, hasta que al juez le dice, oiga, usted no es más que nadie. No voy a sacar los móviles a los letrados. Voy a grabarle entera. Y claro, el plan de Sánchez era no solo tomar todo Plaza de Castilla, porque no hubiera ninguna imagen, que al final las hubo. Tomar todos los pasillos de los juzgados y encima que no hubiera imágenes de ningún sitio. Ojo que las primeras imágenes no las han sacado. Las primeras que salen dentro de Plaza de Castilla no las sacan los letrados. Las sacan un funcionario. Y la acusación popular ha recibido las imágenes mucho después de que estén filtradas a los periódicos. Ojo. El plan de Sánchez hacía aguas. Sánchez estaba muerto, estaba acabado, estaba enloquecido. Hoy era el día. Porque todo lo ha salido mal. Y lo de Begoña va para adelante. A pesar de que la UCO se une a la fiscalía. Entonces, el juez peinado da un golpe encima de la mesa y dice, hasta aquí, Begoña, hasta aquí. No eres la presidenta del gobierno, eres una más. Bueno, hay una polémica no solo por Begoña Gómez, sino por cuando les toca a un famoso acudir a un juzgado. Al fin y al cabo el vídeo se ha filtrado a OK Diario, pero es un vídeo reservado. Se supone que es un vídeo reservado, pero bueno, ya sabemos cómo funciona. Hay una polémica sobre que en algunos casos, de los famosos y demás, pues claro, como si tú eres un don nadie y te graban, que se filtre tu vídeo, pues te da igual. En el caso de personas, pues preocupa más. Pero bueno, en cualquier caso, tendrán que mirar si se filtran o no y buscar de puras responsabilidades a quien corresponda. Pero lo que es evidente es que el juez dice la verdad. Es decir, usted no es más que nadie. Es decir, ¿por qué usted no se la puede grabar? Bueno, ya es que directamente, yo creo que, no sé si el juez no estaría con la mosca de atrás de la oreja, pero el espectáculo de Begoña Gómez llegando a los tribunales en coche oficial, escoltada, con 20.000 policías acorronando la zona. Han convertido plaza de Castilla en la plaza de Tiananmen. Claro, es decir, pero eso es, no, pero yo me refiero, no solo que convierta en la plaza un fortín, sino el hecho de que hayamos normalizado que una persona que no es ninguna, no representa ninguna institución, que no es más en este caso que una particular, cuya casualidad es que es la mujer del presidente del gobierno y punto, veamos normal que tenga que llegar en un coche oficial que pagamos los españoles. Véngase usted en un taxi que acaso le escolte un coche de policía por su seguridad. Vale, vale, yo no quiero que le pase a usted nada. Pero hemos normalizado verdaderas usos y costumbres que fuera de España son intolerables. Y que por menos de eso, menos de lo que estamos viendo y de lo que estamos sabiendo de los indicios o no, de lo que ocurre alrededor de la Moncloa, de ese club privado de los Ceauchescu, por menos de eso, por la mitad, la décima parte de eso, arde París. Don Javier, es que ayer le hemos... Arde Berlín. Le hemos encargado tres bicicletas a barra vez, 14.000 pavos. Claro. Ya está, no pasa nada. ¿Qué está pasando? Nada. Si viene Abascal y lo ha arreglado todo. Claro, pues está, se acabó. Pero es que estamos normalizando cosas que son lo que despudre el sistema o el régimen o como quieran llamarlo la democracia, lo que lo pudre es normalizar conductas propias de tercermundistas o de repúblicas banaleras o de sociedades de caciques, de caciques. Begoña Gómez no puede ir en coche oficial a testificar porque no es nadie, más que yo o más que usted. No es un acto oficial de presidencia del gobierno. Claro, en un vehículo y tal, que le pongan un taxi, un Uber y que lo escolten dos coches de policía por si acaso. Porque no, ya digo que no quiero que le pase nada a esta señora. No, no, por favor. Dios no es libre. Pero, Irio, estamos tragando con todo. Estamos tragando con que... Pero es que viene la jueza decana y paraliza no sé cuánto juzgado durante tres horas para que todo esto sea posible. O sea, es decir, que además se supone que es de perfil conservador y que está contra... Pero es todo, pero es todo. Es decir, es la humillación constante de todo. Es el rector, el rector de una universidad que va a verla a su casa para que le... En secreto. En secreto para ver si me das un máster. Es decir, yo el otro día estaba con un académico, con una trayectoria ya de muchísimos años, con premios, con ensayos escritos, con todo que ha publicado en inglés. Y dice, sí, lo normal sería que yo le dijera al rector de la universidad, autónoma o el que fuera, computense, me da igual. Oye, vente a mi casa que te voy a explicar el plan que tengo para una especie de curso que me lo vas a pagar tú y además me lo voy a llevar. Además, tengo tan claro que es bueno. Y el rector seguro que si le llamo y le digo, se viene corriendo a mi casa. No, pues esto es exactamente lo que ha sucedido. El rector ha ido rectando, o sea, perdón, rectando como un gusano. Con C, rectando, de rector. Sí, rectando. Allí, a hacerle el juego a la señora, es una vergüenza todo. País de pelotas. País de vergüenza, es verdad. Y nosotros... Arrastraos. Tragando. Y efectivamente, la guinda del pastel. ¿Cuál es la guinda del pastel? La guinda del pastel es que es el día más maravilloso para declararse la guerra mutuamente. Oye, que también digo una cosa. Que en el Partido Popular, yo creo que a Feijó incluso está... Y yo creo que en el fondo le viene bien. Él está contento porque dice, ahora ya no me pueden decir que yo tengo aliados que son la extrema derecha. Ahora ya se me han quitado de en medio solos. Pues que no sea contento porque sin vos no llegas el presidente. No, ya, 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 pero oye, es que el problema es la miopía de los partidos. Y lo decías tú muy bien. Aquí lo que debería preocupar es el bienestar, es decir, el futuro de los españoles, la situación de los españoles. De la nación, del país, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de lo que sea. O de los que estén por venir. Vamos a ver, pero el problema no es Vox. El problema es esta dirección. O sea, máximo respeto a esos 3 millones, que han sido hasta casi 5, de españoles que consideran que el Partido Popular no le representa. A mí el Partido Popular, fuera de la Comunidad de Madrid, no me representa. Me parece que hace años que se han olvidado de lo que han sido. Y no me representa. Son unos mielicas, son unos tibios, son... En fin, lo vemos todos los días, todos los días. De hecho, me fui del Partido Popular, porque es que no me representaban. El de Rajoy, el de Soraya, ¿eh? Bueno, el problema no es Vox. No es su base social. No es que pida fronteras seguras. Que haya seguridad ciudadana, que haya más libertad, que se respete la ley. Este no es el problema. El problema no es el problema. El problema es que tiene la dirección de mangutas indocumentados, que llevan al centro-derecha en su conjunto, por acción y reacción, lo llevan a la oposición permanente, frente a un orangután venezolano, que se llama Pedro Sánchez, que nos está metiendo en una dictadura a todo trapo. Este es el problema. Pero es que, a ver, hay que pensar realmente por qué surge Vox. Al final surge Vox, yo creo que en mi opinión, surge por dos temas principales. Uno, por el tema de la corrupción del Partido Popular, que ya no es la Gürtel, sino son más casos de corrupción. Y segundo, es la tibieza que tiene con los partidos independentistas. El haber gobernado durante muchos años, tanto en Cataluña como en País Vasco, y haber cedido en muchos de los aspectos de los partidos independentistas. Y no haber cumplido una sola promesa electoral, con una mayoría absoluta. Bueno, aparte, que podría haber hecho muchas cosas más. Bueno, es que era mejor en su momento cuando tenía mayoría absoluta. Entonces, el tema tiene que empezar. O sea, el PP, como bien comentaba Jesús, necesita a Vox para gobernar. Sí o sí, porque es que Vox no va a desaparecer. O sea, porque tiene una base social que puedan ser dos, tres, cuatro millones de personas que va a seguir votando a Vox. Eso mismo decía Albert Rivera, de Ciudadanos. Pero en este caso Albert Rivera, yo creo que va por otro lado. Albert Rivera fue la prepotencia que tuvo. O sea, Vox no va a desaparecer la base social. Las siglas. Eso se puede diluir. Y eso es uno de los motivos por los que le ha dado una diarrea veraniega a Abascal, a Mendes Monasterio, a Ariza y a dos más. Que son los que toman las decisiones ahí. Porque es muy curioso. Las anuncian y después reúnen para que le digan que sí. O sea, hace dos días está diciendo que voy a romper los gobiernos. Rotos están. Después de buscar la coartada en el Comité Ejecutivo Nacional. Que es muy de Abascal esto. Claro, pero es que el problema también es que a Vox le ha salido otro competidor que en este caso es Alvise. Que no contaba con este efecto Alvise, lógicamente, que lo hemos visto las europeas, que ha sacado 800.000 votos. Y ahora tiene un competidor más. Porque a la derecha, en el momento en que desaparecen Ciudadanos, solo estaban PP y Vox. ¿Cuál es el problema? Que aparece Alvise. Entonces, claro, Alvise, que le estaba un poco comiendo la tostada a Vox en ese sentido. Y sabe más o menos que puede rascar de su base electoral. Ha dicho, vamos a dar un golpe de efecto. Pero, claro, veremos a ver quién va a ganar. Veremos con el tiempo quién gana en todo esto. Está claro que a corto plazo gana el Partido Socialista, Pedro Sánchez. Porque se desvía la atención con todo lo que está pasando, Begoña Gómez y toda la familia. Es que hay una cosa importante. Por ejemplo, hay una base de votantes de Alvise. Hay una base de votantes que son gente joven. Sí, sí. Que primeramente Vox los echa. Y los echa. Los echa de sus márgenes cuando decide que mejor liberales y cuestiones económicas y cuestiones tal. No. Y estos jóvenes que son españoles de hoy, de su tiempo. Que tienen todas criptomonedas. Que tienen criptomonedas. Que quieren hacer cosas. Que están hasta el gorro de un país que pone palos en las ruedas para todo. Que cobra por todo. Es decir, por hacer cualquier cosa, se hablea. Y estos jóvenes estaban en Vox emocionados con que alguien, por fin, o un partido, iba a dar un puñetazo en la mesa. Que no fuera Rajoy y toda esta patulea. Que son más estatistas que, yo qué sé, yo no sé, más estatistas que los suecos. Y entonces Vox decide que eso, no porque es poco esencialista. Es poco esencialista. Mucha libertad. Demasiada libertad. Mucho liberalio, mucho, esto huele mal. Esto huele a gente que quiere libertad. Gente que no la podemos controlar. Y entonces se lo cargan. Y ahí es donde empieza el vía crucis de Vox. Ahí es donde le dan aire al vice. No porque sean más tibios o menos tibios con esto o con aquello. No se echen más a la derecha. No. Cuando al vice el tirón que ha tenido, pues como todo, en una serie de magufadas, con todos mis respetos. Bueno. No, no, magufadas en cuanto a las propuestas que hacen. Sí, pero lógicamente hay cosas que... Los problemas, los hacemos el diagnóstico, los podemos hacer todos los que estamos aquí ahora mismo. Y nos vamos a equivocar poco. La cuestión es... Yo he votado al vice en las europeas. Cuando yo le escucho al vice decir. ¿Cómo se le puede pedir más papeles a un tomate para que salga del huerto? Pero que a un inmigrante legal para entrar en un país, digo, este tipo tiene ideas muy claras. Y le he votado a las europeas. Y a lo mejor mañana tengo que decir que me ha fallado. Pero al día de hoy me parece que... Pero esto me recuerda a mí. Había un discurso de Margaret Thatcher maravilloso. La hubiese votado toda mi vida. No, 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 pero no. O sea, Margaret Thatcher la hubiera votado toda mi vida. No, no, pero hablando de lo que me has puesto tú, de la estupenda pregunta que plantea al vice. Decía, Margaret Thatcher, ya en el año 68, le dan el premio a un estudiante universitario porque es un tipo muy inteligente que plantea. Y entonces le dan un premio y es progresista y tal. Y entonces dice, en el glosario de por qué le da ese premio, en la justificación del premio, dice, porque es un chico inteligente que plantea espléndidas preguntas. Y entonces Margaret Thatcher, me parece muy bien que tengamos jóvenes que planteen estupendas preguntas. El problema es encontrar jóvenes que tengan estupendas respuestas. Es decir, eso es lo que yo he hecho en falta. Es decir, al vice plantea preguntas maravillosas, ni más ni menos las que llevamos planteando otros de hace mucho tiempo. Pero con menos éxito, don Javier. Con menos éxito. No, con más pudor, que es distinto. Bueno, bueno, estamos de acuerdo. Con más pudor. Es decir, a mí me da mucha vergüenza decir que voy a abrir una macro cárcel. Es decir, yo que no tengo narices de decir, voy a abrir una macro cárcel y voy a meter hasta los familiares también dentro por haber sido los padres de la criatura. Bueno, yo creo que es verdad que al vice, a ver, mezcla unas... Tiene un mensaje muy potente que ha sabido llegar a través de las redes sociales. No olvidemos que las redes sociales hoy en día, sobre todo la gente joven, la gente joven, porque la gente igual más veterana pueda tener redes sociales. Porque la gente joven está hasta el mundo. ¿Quién está al gorro de pipa? Se está yendo de España porque no hay manera de vivir aquí. Pero es que la gente joven hoy en día se informa a través de las redes sociales. Es que no lo olvidemos eso. No es el medio, es el contenido. O sea, es mensaje. Un mensaje es una porquería. Mira, ahora quiere Pepe entrar en Instagram y tal. Pueden entrar donde les dé la real gana. Si el problema es que vas a seguir diciendo lo que estás diciendo, puedes decirlo en la televisión. Puedes decirlo en Instagram. Puedes decirlo en Telegram. Puedes hacer lo que quieras. No te vas a comer una rosca. Si es que el problema de España es, y de la política en Europa en general, no solo es el conocimiento, que cada vez somos más ignorantes, desgraciadamente. Es la falta de creatividad. Es la falta de saber comunicar a las personas las cosas. No, aquí no hay creatividad. No tenemos un Picasso de Daces ni Césares. No tenemos nada. Somos un erial. ¿Sabes por qué en Madrid triunfa Isabel de Ayuso o Albice la Europea? Porque tienen la rara habilidad de conseguir que cuando hablan nos los creamos. Sí, pero mira, yo a Albice no me lo creo. Yo a Albice me lo creo. Yo a Ayuso me lo creo. Me lo creo, a Rato me lo creo. Pero yo voy a decir una cosa, por ejemplo. A Ayuso, ¿te la crees cuando en una situación, por ejemplo, como la COVID, esta maldita, se atreve a dar un paso al frente y poner, hacer lo que hicieron en Suecia, que los llamaban asesinos y luego les funcionó mejor que a ninguno y todo el mundo mirando a China embelesado, oír que vienen los chinos, cómo aprietan las tuercas por la seguridad de todos, un disparate. Pero Ayuso se crece. El momento de Ayuso es que decía, no, cervezas y tal. No, no, era un mensaje mucho más poderoso. Estaba diciendo a la gente joven y a todo el mundo que la libertad está por encima de la capacidad del Estado de decirte lo que puedes o no puedes hacer. Y eso que luego un propio tribunal, un juez del Tribunal Supremo norteamericano, expresó maravillosamente en una sentencia, esa idea, esa idea es creíble. Porque todo el mundo lo sabe. Lo sabe. Y estamos hasta aquí de que nos pisen. Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con el tema Begoña Gómez, porque es el tema del día. Olvidémonos ahora mismo de la ruptura de los pactos. Atención, que hay un... Pedro Sánchez está utilizando todo para sacar a Begoña Gómez de la poza que se ha metido. De esa poza de fango y de porquería que se ha metido ella misma. Y ojo, que ya no hemos hablado con María Pardo, y ya llega información de que la UCO está presuntamente haciendo investigaciones, lo vamos a decir de una forma light, flojitas. Investigaciones que luego se filtran para dar argumentos a ese gobierno que dice que no hay nada. Y en esta noticia dice, la UCO señala que la UTE con las empresas de Barrabés logró el contrato con Red.es al obtener la mayor puntuación. Pero bueno, claro. Pero si eso ya lo sabe. O sea, ¿ustedes se creen que hay que mandar a la UCO para decir que Barrabés se llevó el contrato porque obtuvo la mayor puntuación? Pero ¿por qué no explica la UCO que había una parte subjetiva que era el 40% y había unas cartas previas de la señora Gómez a favor de esa UTE y ganaron, ganaron por ese 40% que era valoración subjetiva. Que le dieron un 10. ¿Cuándo las otras ofertas eran más económicas, señor Sánchez? Sí, al final la UCO, que siempre ha tenido mucho prestigio últimamente, la verdad es que me está sorprendiendo con este tipo de informes que está haciendo. También es verdad que no olvidemos que la UCO depende de la Guardia Civil, la Guardia Civil, el director de la Guardia Civil está nombrado por el ministro del Interior, ¿no? Entonces, una cosa, lógicamente, lleva a la otra. Y no olvidemos que también el Partido Socialista sacaba pecho cuando decía que el informe de la UCO que había filtrado el país, en este caso disculpaba a Begoña Gómez y ese informe estaba sesgado también, ¿no? Habían sacado solo una parte del informe y no completo. Entonces, la parte subjetiva, en este caso, del concurso que ganó el señor Barrabés, pues al final se ve, lógicamente, que la mano de Begoña Gómez fue la que realmente puso o permitió en este caso que se ganara el concurso, igual que otros muchos más. Entonces, el tráfico de influencias o el presunto tráfico de influencias de que se le acusa, en este caso, a Begoña Gómez, se vuelve a demostrar, lógicamente, con este tipo de actuaciones. Por mucho que la UCO quiera intentar aparentar que no, que fue todo muy legal, que realmente, hombre, claro, un concurso, lógicamente, tendría que ser legal porque si no se hubiera anulado, ¿no? Pero, claro, la parte subjetiva, que, lógicamente, tiene un peso muy importante, en este caso, pues se valoró teniendo en cuenta que la recomendación por parte de la mujer del presidente del gobierno venía por la parte de atrás, ¿no? Entonces, es una suma y sigue, en este caso, y veremos, y yo creo que saldrán más informaciones a lo largo de los próximos días, precisamente, en este tema. Y ahí tenemos la mano también por parte del ministro del Interior, intentando que la UCO, en este caso, pues, digamos, se deslice a favor de Begoña Gómez y no saque realmente todo lo que tiene que… porque hay presiones que está recibiendo en este momento la UCO, lógicamente, está recibiendo presiones muy fuertes por parte del Ministerio del Interior, precisamente para que estos informes sean favorables en el caso de Begoña Gómez y no tengan que abrir nuevamente titulares en caso contrario a la mujer del presidente del gobierno. Señor Jara, usted imagínese una película de Sherlock Holmes. Y igual, Skolant ya le encarga de investigar un crimen. Y haga usted un informe. Y dice, el muerto está muerto. El muerto está muerto. Y dirá, ya, pero ¿quién ha sido? Tiene pistas. No, no, el muerto está muerto. Este es el informe de la UCO. Barrabés gana el concurso porque saca una puntuación mayor. Ya, ya, pero ¿por qué saca la puntuación mayor? Bueno, lo decía don Raúl, ¿no? Hay una situación, digamos, donde estamos arrinconando a la limaña y entonces a la limaña solamente le queda que apretar, apretar, apreteu, 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 apreteu. ¿Qué pasa? Que cuanto más presión metes, se te puede ir la mano y resulta que mañana aparece el informe verdadero. Porque te está más, vamos, está más maquillado que dañadoris en una noche. Según el abogado, según el señor Pardo, que por cierto ha sido ante Guardia Civil, lo ha dicho, dice, la UCO no está interrogando a nadie. O sea, está haciendo un informe subjetivo que alguien está dando. Presuntamente la orden que hagan ese informe para que sirva de salvavidas, por lo menos ante la prensa, a Begoña Gómez. Es decir, que Marlaska está ahí haciendo un papel esencial, moviendo todos los mecanismos, que son muchísimos. En el interior hay muchísima capacidad de maniobrar, porque lógicamente son los guardianes de la democracia y por lo tanto hay mucha capacidad de maniobra. Pero ayer con Nacho Cano, o sea, no hay antecedentes de que una comisaría zonal haga este tipo de intervenciones. Luego lo veremos. Entonces, joder, ¿esto a qué obedece? Obedece a una situación donde hay una enorme presión política y después funcionarios más o menos receptivos a esas presiones por la cuestión que sea, por afinidad ideológica, por intereses comunes, por afán de ascender, por, en fin... O de no descender. O de no descender, de que no te hagan lo que se llaman ya en los términos habituales un pere de los cobos, ¿no? Que te joden la carrera administrativa porque has cumplido con tu obligación y con la ley, ¿no? Aunque solo sea por eso, ¿no? Lo que quiero decir es que, lógicamente, hay muchísimo otro asunto. Entonces, que la UCO es una unidad ejemplar, como lo es la Policía Nacional, no nos debe impedir criticar cosas que... Pues usted, sí, sí, hay una apariencia de legalidad que después, cuando destripas el expediente administrativo, te das cuenta de que, oiga, mire usted, esto está diseñado para ser dado a dedo. Cuando tú das en un concurso público un 40% discrecional a la mesa, te dicen, dáselo a quien te dé la gana. Aparte, es que decían los competidores que Barra Vez ni siquiera cumplía los requisitos del pliego, que era la famosa ley de igualdad. Pero es más, cuando a Barra Vez le dan, el Consejo Superior de Deportes le dan un contrato, presenta el pliego fuera de plazo. Y aún así se lo admite. No, que no que se lo admitan, sino que le dan el contrato. Porque es una decisión previa. Es que no lo entregó tarde, los otros lo entregaron demasiado pronto. Eso es. Estaba compitiendo... Un caballero nunca llega pronto, es la señora que ha llegado a su hora. Estaba compitiendo con otras 10 empresas. O otras 10 empresas, precisamente, eran 10 licitadores en este caso, y la nota que sacó la UTE que presentó Barra Vez era un 9,67 y la siguiente era un 9,18 sobre 10. O sea, es decir, que había una diferencia abismal entre unas notas y otras. Es decir, que realmente se vio que lo que se quería era sí o sí que ganara en este caso la UTE de Barra Vez. Y entonces, claro, no. Y ahora dice la UCO, no, no, es que esto es subjetivo. Y como bien comentaba Jesús, es que solo han analizado el expediente. No han hecho ningún tipo de preguntas, precisamente, a los licitadores. En este caso, es decir, oiga... A los funcionarios de Red.es que hicieron... Los licitadores, si recurren a esa decisión de ese órgano de contratación ante la justicia ordinaria, se cae por su propio peso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya sabes que ahí no vas a contratar nunca más, en tanto que estén estos, en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿qué haces? Te acercas, sigilosamente le dices, oye, que yo voy a transigir con esto, ya sé que este viene bien recomendado, pero el siguiente es para mí, ¿eh? Porque si no te lo desmonto. Es que ese es el problema. Es una maquinaria de corrupción que llama a la corrupción porque yo me callo para que tú se lo puedas dar a tu amigote y así yo la siguiente, como me debes una, te tengo comprometido. Es una ley del silencio porque el que habla se sale del juego. Claro. Lo sacan del juego. Claro. Como decía la guerra, ¿no? Que se mueve no sale la foto. Bueno, lo que nos sirve a nosotros, que sirva de algo, aparte de que, ojalá nos quitemos este presidente nefasto de encima, pero que también nos sirva para darnos cuenta de cómo funcionan las cosas. Es decir, que España tiene una cantidad de problemas y de deficiencias en el funcionamiento. Es decir, un funcionario hoy, por ejemplo, un abogado del Estado, o un interventor, o un guardia civil, que hoy cumple en situaciones de este tipo con su deber, no está haciendo su trabajo. Es un héroe. No, y es que además no olvidamos... Es un héroe. Se convierte en un héroe. Es decir, algo completamente anómalo. Es decir, yo entiendo que en algunos momentos hay situaciones en las que en todo país es todo muy peliagudo. Es decir, no vamos a pensar que somos únicos en el mundo. Pero en España sí está ocurriendo que los funcionarios o bien acaben en la sentina, o bien piden la excedencia. En el caso de los abogados del Estado, que yo creo que está la mitad en excedencia, de los 600 que va a haber, creo que está la mitad trabajando fuera del Estado. O bien tienes que plegarte a estos tejemanejes. Es decir, ¿qué puede llegar a costar al país, por ejemplo, estas adjudicaciones subjetivas, que igual un tramo del AVE debería costar un millón de euros y resulta que con las licitaciones que se hacen y con estos tejemanejes nos cuesta igual el kilómetro cuatro millones. Lo estamos averiguando. Y consintiendo. Estamos consintiendo. Es decir, Begoña, para mí, el matrimonio de Sausjescu, para mí es como es el epitome. Pero es que lo que... Hemos creado una máquina tan mortífera que ha llegado el mono con el saco de bombas, que es Pedro Sánchez, y su otro mono, por ejemplo, Oscar Puente y compañeros, toda esta panda de serviles, y les hemos dejado ya en mano una máquina de destrucción y de picar carne. Es que no olvidemos que Begoña Gómez accede a la cátedra sin tener la formación necesaria, que es que eso, vete tú a que te dé una cátedra si no tienes la formación necesaria. O sea, no te la dan ni teniendo la formación necesaria como para que te la den encima sin tenerla. Eso para empezar. Lo que decía mi amigo, decía, voy a llamarle yo para que me diga una a mí. Y la segunda es que la carrera profesional... Que venga aquí a casa. La carrera profesional ha sido meteórica desde que su marido, en este caso, accedió a la Moncloa. Es decir, que Barraves no tenía adjudicaciones hasta hace tres años. Efectivamente. Oiga, qué tío más bueno, ¿no? De pronto ha tenido una epifanía, ha mejorado su coeficiente intelectual y de ser un manta, se convierte en un tío que le metemos 4.000 millones de la peseta de los españoles entre pecho y espalda, de pronto. Y para la UCO le parece normal. Y a la UCO le parece todo fenómeno. Exactamente. Es decir, en plan así, castizo. Es que para la UCO hace ahora... ¿Cómo se llamaba este...? De la Guardia Civil que huía. Roldán. Roldán, sí. Es que la UCO ahora mismo hace un informe de Roldán y dicen que es una excelentísima persona que cumple con todas las normas y que no ha robado nada. Que no había falsificado su currículum. Que no había falsificado. Que tenía todos los títulos y que... La UCO está a ese nivel ahora mismo. No, diría, la UCO diría es un señor que tiene dinero. Tiene posible. No sabemos por qué. Un comentario de Don Jesús que pone el punto sobre la ley. En el ámbito de los colegios de médicos, que a su vez funcionan a nivel nacional, la relación médica colegial, ahora mismo está en curso una normativa por la cual se usurpan las funciones de los colegios para que el Estado vigile la conducta ética de los médicos. O sea, de facto, soslayando, controlando, vigilando, hemos pasado del pajaporte al médico porte, ¿no? Es decir, ya es... Salvo conducto médico. Eso es, ¿no? Te van a decir qué médico se comporta bien y qué no desde el ministerio de lo que sea. Y esto es, en fin, en mi gremio, pero es la permanente tentación. Es un plan sistemático de controlarlo todo para apretarnos, no para hacernos mejores. Pues amigos, vamos a darles un mensaje a todos ustedes, a todas las personas que tengan artrosis en las manos. Y acabó. Tenemos un guante que acaba con todo eso. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, calor, con baño de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relash Cuanti Nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masajes, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico. Es fácil, aprietas el botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relash Cuanti Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama ahora al 930-122 y consigue además un tensiómetro gratis. Sea así. Que si usted llama de parte de Distrito TV y del Mundo Rojo consigue un tensiómetro gratis y aparte pídanlo, pídanlo un 30% por los guantes que van a acabar con el dolor de artrosis en sus manos. Pídanlo ya amigos, mírenle, el número lo ponen ahí abajo, 900-730-122. A ver si no lo ponen los compañeros de realización. A ver, el numerito de los guantes. No, parece que no, no les gustan los guantes a los compañeros de realización. Que son muy buenos. Que son muy buenos. Amigos ya, ahí lo tienen, vamos, vamos un aplauso para nuestros compañeros. 900-730-122. Nos vamos a publicidad y nos está esperando el señor Marcos de Quintos para hablarnos de la última hora del caso Nacho Cano. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen. y nos da a nosotros. Y nos da y terus. ¡Gracias!